Al pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido que quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba fuera un medio demasiado Como un regalo lo quiero